y el símbolo del dólar muchas veces somos como cuando cuando antes en el emule te descargabas una cosa y al final era una peli porno que decías bueno ahí se queda para los ratos de soledad quién es quién es el del cuádruple está todo equilibrado 8 contra 6 8 contra 6 va a estar bien esto va a a a a a a a a y ahora está saliendo suave ahora está empezando a un lado coge el paracaídos, tienes que ir al paracaídos seguidas coge el paracaídos rápido SXXX nada más tal Tienes que ir a la plataforma esta y coge las armas no tienes que... no, no está guay, está guay, está guay llegas a la plataforma tío y empiezas a dibujar armas no tengo que tener armas que pueda dar guay, hay explosiones agua, agua, agua agua, agua a ver, hay un compañero en la esquina se lo han cargado hijo de puta pero me he cargado mira, está solo lleno de paracaídas tío, me ha caído la gente y ha tirado paracaídas mira, ya está campeando arriba ya está campeando arriba ay, ay, pero arriba pero me está disparando ¿dónde está? ya hemos perdido ya hemos perdido ya hemos perdido ya hemos perdido bueno, pero si se han ido todos ¿no? si Cuatro contra doscientos, está bien. Ahí viene un aspartano. Sí, como uno campeón, tío. Te acercas ahí al borde y le haces esto, es esparta, es lo que te hay y lo tiras debajo. Tienes que campear aquí, has que campear mucho. Puedes ir mucho, mucho, pero con zapatos. Puedes ser para caída y salta y abren para caída. Ya está. Si no habrá un buen instante de la para caída, se oye ese vídeo. Joder. Mira, me ha pasado de largo, me creí que estaba atrás. Estás repartido. Tiene cuatro metralletas y tal, pero no están dentro. Imposible, tío. Está matando a uno y me ha matado a otro. Estás repartido, las han repartido. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fueera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Aquí atrás tienes dos metralletas? ¡No! ¡Mira aquí tienes una! ¡Adiós del contenedor azul! Me cago la madre Es que yo me conozco ya el chip Yo me conozco hasta el arma, ya me lo conozco Otra son de ir al campeón de arriba, ¿no? Bueno la idea está guay La idea de chip está guay Si Si tu sabes, sale igual A ver Si me sabe de campeón solo ahí Arriba Pero arriba del todo, ¿no? Venga, vamos al pecho Es que están los otros pequeños Eso lo han cargado, bien Claro Es que no es mal que perdemos Son 8 contra 4 8, tío No es malo No es malo No es malo La idea está bien Pero Sin duda No es malo No es malo ¿Vale? No es malo ¿Vale? ¿Vale? Jajaja Jajaja Ay, botón Dios, más o menos a la alba buena, no la conozco ya El otro Buah, el otro se va Jajaja Jajaja Ibas a poner la alba, pero es que justo hay dos puntitos rojos y ya quedo ahí Qué cabrón, tío Eso no me ha de coger el alma, tío El 5 Jajaja 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 Es que la madre, estamos muy desequilibrados Hay que caer rápido y coger, la verdad que se pasa un montón Jajaja 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 Está muy desequilibrado, tío Se les confiana Jajaja ¿Y cuánto tiempo hay de partida? Porque en teoría cuanto más tiempo, más dinero pagan Entonces aquí estas partidas no están pagando, nada Es que son muy dentro ¿Quieres una de menos de un minuto? Jajaja Eso no es muy lindo Jajaja No hay rabia la boca Pero es que es último equipo en pie, por mucho tiempo que pongas y la palma a todo el equipo se acaba la pasión. Joder. Sí, sí, un poco más grande el mapa. Sí, sí, yo dímelo a mí, ¿qué último mapa que crees? Me costó cuatro horas y tengo un problema, que me reaparecen en el sur. No, pregunto, pregunto, pregunto. A él le ha gustado. A él le ha gustado. ¿El qué? Sí, no es que ya lo ha hecho. Sí. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. No, no, me coge, mira, es que, a ver, es un mapa como este, ¿vale? Con las piezas nuevas de suelo, todo esto creado. Lo que pasa es que es de captura de bolsa y la reaparición de los equipos es una esfera que tú colocas en un sitio con un cierto diámetro. Entonces, yo coloco la esfera y me reaparecen abajo en el suelo en vez de aquí arriba. Ya he hecho una estructura más alta y los he colocado ahí y me siguen reapareciendo en el suelo, tío. He intentado ya de cosas. No, 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 no. Lo he puesto... No, yo cuando era lo que es colocar la reapareción de los equipos uno por uno, eso sí que me es el truco. Tú vas al suelo, lo colocas, lo coges y lo pones arriba y no hay problema. Pero es que esto es una esfera, tío Y la coloco y me aparecen siempre abajo, tío La he reducido al mínimo la esfera La he puesto más alto en el mapa Nada, tío, no me ha funcionado nada Y me da la activa Porque, tío, es un mapa que me he currado Que me ha pasado un montón de horas Para crearlo, como estos, creados de la nada Tío, en el aire Y está guay, tío, es tochísimo, eh Es como Como 10 veces Este mapa, eh, de las 3 casetas De grande Quedan 2, quedan 2 Quedan 2, voy por ellos Voy por ellos Déjate perder, cabrón Déjate perder, pero Aguento en algo más, tío La reaparición en los vehículos Es que me, me, lo puedo hacer Lo puedo hacer, pero Ya la probabilidad del mapa es completamente diferente Porque al ser de bolsas Si pones un vehículo es mucho más rápido La partida se acaba Lo que pasa es que tengo El mapa dividido en 2 En el medio de la partida No puedes pasar con la moto al otro lado Es lo único bueno Tendrías que dejar la moto Y seguir Sí, al poncho Que si quieres luego te enseño el mapa Y dónde está el error Porque el mapa es un mapa tochísimo Creado con esto Con las piezas nuevas Y está todo bien hecho Me cuesta como media hora De probar el mapa Para poder publicarlo Y porque tengo que entregar 3 bolsas En un mapa grande Y con los 2 equipos Tengo que hacer la prueba Con los 2 equipos Para poder publicarlo Y nada Eso es lo que me tiene Me hijo de 10 Porque cada cambio que hago Para intentar arreglarlo Es un palizón Para publicarlo Media hora He contado de reloj Media hora Para poder publicarlo Véterle 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 Oh, Blaster Solo quedas tú Tú y yo Tú Te lo he tomado Véterle Vamos, Blaster Véterle ¡Vamos! ¡Buu! ¡SUS! ¡Ja ja 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 ja! Es que ni te ha apuntado La niña ha reviso Lo ha visto La tira del vídeo Oye Un poco de juego sucio Que estoy solo, ¿vale? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! No, si en verdad Es que Es eso Yo me diría que Te vas a salir de la esquina Y has salido de la esquina Ah, bueno Y me voy a meter ahí En la caseta esa Y voy a ver Por donde me salen Y me va a dar mi piel Mira Y me va a dar mi piel ya está listado con los morros me van a coger toda la vía del mapa, no deberá ponerme a tope madre que hay uno abajo y otro arriba me van a coger, me van a coger, me van a coger, me van a coger me carga a dos creo así no suelo jugar así, pero como estoy 30 contra yo y otro más solo ir de frente a matar a alguien que pille, pero en esta situación ay, pero si no lo veo, yo se que me puede disparar a mi ay, no, espera, espera, te voy a dar la vuelta al mapa vale, a ver, donde están las escaleras aquí hay otra alcance vale ay, yo lo veo Si voy por su escalera estoy vendido, antes ya me lo han explicado asi Guardate la partida, yo lo tengo guardado Ahora se lo hago, a tu lista Ay le he dado a pulgar para abajo mierdas Joder, es que estoy con la tabla y digo voy a darle al triangulo y le voy a dar cuadras sin querer Si, si, si Hay que estar enfadado a lo del cielo ¿Modo libre? Si, si, si Os invito a esta y la miramos en el momento Y viéndola se hace una idea donde esta el problema No, no lo creas ahi un montón Y con trucos le voy a hacer hasta Hostia eh Que bueno el truco este de recolocar los sitios, los puntos de control y fin mapas que aparecias en el aire caia hasta el agua y era cuchillo en el mar abierto Ya que sea.. Que eh... Que eh.. Hostia es que no he vuelto a meterme hace mucho Que eh.. Que eh.. Ostia es que no he vuelto a meterme hace mucho No sé qué más manejado Tampoco es así que un poco más pruebo, vale, Aria Sí Hostia, pues a mí la del ECBIN sigue funcionando La del FITMACH ese, que es en los despachos del ECBIN, un tiroteo con la perforante A ver, ¿quién es el de la calavera? ¿El KADU? Sí, que aquí se lía, eh Actuidad, 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 actuidad Eh, Agus Qué cabrón, me ha dejado, me voy a morir porque estoy ardiendo No, no, somos nosotros cuatro y todo virus Bueno, esto vamos a... Vamos a evitar esto otra vez, eh, Agus Vamos a evitarlo porque... Ah, ahí está Ahí he dado la hora que he salido Confino, es indicar todos los de la fusión, de la última actividad Mis amigos, miembros de la FITMACH, cuadros igualados y miembros de grupo Confino, es indicar La plantilla He fabricado unas casetas Rollos, castillos O sea, rollos, fortalezas Que la... ¿Sabes esto que han puesto en carreras? Que es una cosa... Una barrera que sube y baja Pues he puesto eso de puerta Entonces, como es una captura de bolsas Tú para entrar al castillo enemigo o a tu castillo Hay una puerta que se habéis cerrado automáticamente Me gusta, vale Si... Si... Ah, también Claro... Ostras, pues lo voy a darle porque TotalGreeze no se van a meter Y se van a entrar en el mapa Y ver... Está el castillo en el que reaparecemos En el siguiente espacio Está la... La rampa que te lleva lo que puse arriba para reaparecer y que no funcionó Y luego el centro del mapa es donde se lucha Son como tres partes diferentes Cada una aparece en su base Con sus bolsas Y que me ayudan de las bolsas al enemigo Lo que pasa es que cuando muramos reaparecemos abajo del mapa Y que en el techo será el mapa donde están los jugadores Una pichada... No, me lo he intentado todo ya ¿Dónde está es la base? Me puse el abajo de la base, está la puerta Vale ¿Encargo dos? ¿Encargo dos? Ostras... No podemos... No podemos... No podemos... No tenemos... Esto bastante Bastante Si... Como... Como un main tower Arriba de un main tower Algo así Del MAFE Bank ese Es de... No sé Sí, sí, es que mira, las paredes Correr, unos coches apartidos ¿No es como? Unos coches de policía o algo Ah, coches, es que claro, es que vehículos no tienen No me quise meter porque así es un mapa grande para ir corriendo Pero en vehículos es un mapa pequeño, digamos, no sé No, no, a unas motillos o algo, a unas motillos o algo Quedaré bien, tío, me mata No, cuidado, pues, ya no, ahora reaparecerá abajo, Arrows Es una putada, tío, es una putada Mira, usted mira, se me captó de parque abajo Una putada, es que eso antes como era una de ellas, es la reaparición, tío, lo que me falla en todo el mapa La reaparición, tío Anjol es eso, si lo pongo en vehículos, anjol aparece arriba, es que no me estoy seguro, tío Anjol aparece abajo con los vehículos No lo sé, no lo sé, no lo sé, tío Es más, tuve que quitar el suelo, una vez puesto el suelo, tuve que quitarlo, poner la puerta a la altura Y luego volver a colocar el suelo, entonces se juntaban las dos piezas y se quedaba la puerta Por debajo de... Eh... ¿Cómo? ¿Dónde estás tú? Claro, claro, estamos todos en el mismo mapa, es que conmigo no sabéis O sea, os estáis viendo ahí con una bolsa cada uno Y yo estoy en el centro del mapa Y yo estoy abajo, tío, yo no te estoy, yo no te estoy, yo no te estoy, yo no te estoy Mira, aquí hay algo Sí, estoy detrás, ves, hay alguien ahí detrás ¡Ay, ay, 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 ay! Uh, dual kill ¿Has visto, has visto, Juan, que aparece sin el casco? He puesto... ¿Y Juan también está aquí abajo? Sí, aquí estoy No Porque no te veo ¿Y por qué no lo veo? Porque estoy... ¡Ay! Sí, estoy en el arma Ah, míralo, está ahí al final, está tan lejos que no lo veo, tío Está tan lejos que no lo veo Más de mano, más de mano, más de mano ¡Dijo puta! ¿Qué habla, rata? Uy A ver si parezco a mi... A ver si parezco a mi vida ahora Vamos a ver. No, estoy apareciendo abajo. Te mate. El punto de reapericción es así. Es más, yo cuando quería comprobar que la partida iba o no iba, me iba, invitaba a un guiri, cogía una granava y me mataba. Si veía que aparecía abajo, quitaba la partida. Me he pasado horas con esta mierda. Horas, horas, horas. No, 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 no. Modeadas en ordenador. No, modeadas. No, no, hostia. Pues tío, una puta nada. lo más abajo del mapa pero es que como necesito o lo único otro nivel debajo en qué accesorio así el bloque no ahora mismo está encima de a ver después del castillo el siguiente espacio que hay es unas casetas y una rampa roja que hay que estar apuesto sobre el suelo rojo que hay entre las rampas y lo que hace el cierre son las rampas las pistas de carrera son jajaja eso sí que sería suelo vale lo que pasa es que crea o sea este mapa está creado con el de los 200 objetos el máximo tendría que borrar algo para construir y arrojas oye chavales os suena alguno matías jiménez estoy grabando estoy grabando y se me ha metido uno a verme y me ha dicho hola bro decime que el gta lo tienes en digital y yo no te conozco vale gracias ah no si pues a alguien que se ha gustado ver tu directo y tu le dices pero que estas en directo de los youtubers tío no siento nada el juan que sube directos pero todos sus directos se llaman transcesión de pc4 tal no es el grupo de chat si tienes que transmitir tu voz o no lo que te dice que lo que te dice bueno en la musión es que no se escucha no se pone a transmitir esto de gente en las primeras no se escuchan nuestras conversaciones a ver eh has visto mira es que es lo que te digo eh aroh no te preocupes tengo 6 suscriptores tampoco ahí ahí jajaja jajaja y creo que uno aroh y ya está o sea yo esto lo tengo yo en verdad esto lo hago para después cuando me aburro y no se que hacer pues me los miro a veces ¿sabes? pero que vale el abuso el abuso osea pues son dos ejecutadas no dos rondas eh el abuso se ha hecho lo que me toca a mi para hacer para publicarla ir, volver, ir, volver es una locura tío gracias bueno que hacemos salimos ¿no? y ya y ya lo veremos ah vale va pues no disparo y coger dos seis sonris y hacer dos viajes dos bolsas de una tirada y una bolsa en la siguiente va no disparo me quedo me quedo ahí donde la reaparición es que si es eso miraré de borrar algo porque si tengo que borrar borraré esto que hay circular encima del castillo que son de adorno tío o algo ya borraré algo tío y pondré e intentaré por el suelo tío que va de lo que hacen las paredes estas claro es que las paredes estas como eran tan altas si yo creaba el mapa abajo se creaba el mapa completamente con sombra porque son tan altos los muros estos que se te dejan sombra y no... jorge una pregunta una pregunta bajo mi ignorancia ¿vale? ¿por qué? ¿por qué has hecho el mapa que hay tan arriba tío? ¿no has hecho a ras de suelo? lo estoy explicando tío porque estas paredes grises que hay a los lados que son el límite del mapa esos eran muros tan altos que si yo lo creaba el mapa a ras de suelo se quedaba todo el mapa en sombra porque eran muros tan altos que te dejaban en sombra todo el mapa ¿y eso es malo o qué? y no era... no pero a mí no me gusta jugar a la sombra libre jajaja pues escúchame pues te has pegado te has pegado el currazo este ¿para qué? pues bueno de hacerlo en el aire no pero es que yo que sé tío no sé es que así queda más el límite del mapa como paredes si no tú querías una pared como un edificio de grande uno... por esa tontería tío tengo este problemón... por esa tontería... sí tío... puede ser... no la partida está muy guapa yo pienso que con mucha gente al ser grande el mapa pues te da ese rollo que tienes que correr hasta tu lado... pero... jorge tienes que poner algo fornite no sé qué o algo porque si no no se te meten ay ay... fornite ya no sé... un mili tío... un mili tío... fornite faec o algo así o... madre... tú eres una lista eh... eres una lista ya está... por encima es que en vez de no he puesto armas de un solo tiro he puesto como es tan grande el mapa... he puesto más pues la metralleta buena... el... sí en las bases... en las bases... solamente en las bases hay franco para poder defender el castillo... justo en la... en los torreones de las esquinas de los castillos está el franco me parece... si no me ha desaparecido... pues sí... y en el otro mapa está exactamente igual para que los dos hijos tengan las mismas armas en el mismo sitio... para que no... claro yo eso es equilibrado... y aquí en cuanto llegas a la puerta has entregado ya... el círculo... cuando llegas aquí has entregado el paquete... ¿y no has vio de todo? pues no se tío... probare eso... y si funciona... ya me daré la opción de poner veinte... y no poner veinte... ¿eh? 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 ¡ah. c***o en la madre... borrare... borrare... cosas que sean solo varias cosas por aquí... ¡me oprimí! ¡me oprimí! ¡me oprimí! ¡me oprimí! ¡me oprimí! aunque pusiese vehículos en el centro del mapa te obliga a dejar el vehículo y a pasar a lo para pasar al otro lado entonces digamos tendrías vehículos dentro de tu terreno y dentro de su terreno desde aquí esperate Juan que estoy comprobando con la distancia del mapa donde tendría autoapuntado tú sabes Jorge yo pienso que una sección de éstas te sobra lo veo demasiado grande una sección menos por lado estaría más o que ponga algún vehículo si caben 30 es para 15 contra 15 si es de 15 contra 15 si entonces como no pueden pasar al otro lado para un par de coches una Sánchez no te complique una Sánchez pero reaparecer a pie o si unas BMX también si 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 lo estuve lo estuve cuando vi que estaba ya terminando el mapa y dije ostia me ha quedado pochisimo de grande y digo a ver si pero no se no se también es un plus de dificultad en ir corriendo en un mapa tan grande vale pues mira es la primera vez que se completa este mapa 25.000 pavos por perder eh 25.000 pavos por ganar está bien a ver si la llenamos va venga va pero no te has que ir de arreglarlo no yo pienso que puede ser que sea lo de las que son las partes nuevas que han puesto estas de carreras y sobre esa parte no te lo pilla como suelo modo libre modo libre que hay que el arroz ay y el arroz el arroz me falta oye voy a ver que vale el teserapto el teserapto se me moló el otro día lo probando las partidas todo el rafa a ver que vale seguro que vale 6 millones o algo así o nooo tres ooo no quedado pochisimo pero la misteri ni ni duda por favor La partida de muerte. Ponte la partida de muerte, la que esta dentro de la casa esta. Si, la de la casa y la del metro. Mira el móvil, la verdad ya lo has mirado. La partida de muerte, la de Yacusa y la de la casa. La de la casa es una cometa. Si, me gusta saberlo. Tengo dos millones. 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 Ven aquí que te lo voy a explicar. ¿Por qué no me? Ahí va. No, no. Sólo, no. No están disparándolo. La policía. Estos mayores han mirado, el vehículo. Pero, además. A ver, eso es de la invitación Ahora mismo no puedo llevarte el buga, pero que coño le pasa al puto mecánico No lo has pagado, mecánico No, yo no me quedo sin pasta como tú, cabrón No, yo no me quedo sin Sí, 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 sí Y tienes que llegar a un checkpoint y mantenerlos Hostia, pues saltar de ese digotero en partida de esa muerte estaría mal, mal A ver ¿Ves? ¿Cómo que eres zumbis? ¡Ah! ¡Gordo, chico! Los MTC estos que se van a poner en las partidas que hablan Yo ponía, puse una ¿No? ¿Qué hay? ¡Gordo, chico! ¿Dragon Ball? Ah, una carrera O la por la O cinco seis partidas Las dos partidas de Montecreto Dije yo, una carrera esta y alguna más O el jacuzza La del metro Los carreros suyos Es un museo O siete la de Iacuzza Y la del metro Bajo tierra No, la que esta en la ciudad debajo del metro En diez metros, tío Y la de Iacuzza O la, o si no la del O si no la del La casa que esta en la playa O la copeta ahí dentro O la de Iacuzza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de verdad y las pelotas esas naranja que machao, que machao que cabrón es que sois voy a intentar sin chocarme la he cavao me he ido al carajo pero que sois todo paranoia sidenal es que se pone en el medio es que se pone en el medio es que se pone en el medio satán corpetit, si, si me acuerdo yo de cuando vivía por allí yo por lo menos en Valencia toda la vida se ha visto en catalán y la no vale el club super 3 la tv3 y el canal 9 si, si me distrae que se me dejé en el 2003 y ya no se me va a funcionar la tv3 es de mi el club amo el club amo y la navidad no hay es que todo ny en primer país que está todo en internet que son robots de vaqueros, que es un parque de atracciones. El Westwall esta esta basado en una pelicula antigua, que es eso, un parque de atracciones de vaqueros y el parque se estropea y se ven a matar a toda la peña, o sea el dolor se pinca o algo asi esa pelicula. Si, esa es mas rollo, esta modernizado, es mas rollo internet o algo asi, que se ve en un mundo virtual o no se ve como era, si, 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 si Como que es el purgatorio, tal Hombre, perdidos Hola, soy un gordo, llevo 3 años en la isla Y no adelgazo Yyy, a ver Se comía arena Hombre, ya No, otra vez se llego, tío Venga una madre, tío Bien, el juego de tronos ¿Todo? ¡Todo! ¡Grau! Sí. El Juego de Tronos la ves. Si no es que la... Si es que la odio a muerte, el Juego de Tronos. Me parece un culo. Una telenovela sudamericana, pero con taparrados y espadas, tío. Eres un hatter que lo flipa, Jorge. El Juego de Tronos la ves. Eres un hatter que lo... Mírate de la serie Luke. Es más, antes de contestar a esto... Antes de contestar a esto, ¿cómo... ¿Cómo empieza Juego de Tronos? O si no, tío, mírate... ¡Añad! ¡Añad! ¡Pisa ahí, pisa aquí! ¡Añad! ¡Añad! ¡Mira este lado de... ¡Añad! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Hombre! Tiene escenas guapas y tiene situaciones tal, pero en general es una telenovela con culebrón que te cagas, tío. Culebrón de... Vaya... Vaya... Vaya notas que estás hecho, Jorge. Vaya notas... O sea, le gusta la mitad del mundo, pero viene el hatter este, que... Que si no es película de los años 70, ¡vamos! ¡Me cago en la... ¡Vaya por ahí, cagones! En notas, tío. Así me trae cuatro temporadas, tío. Y te has dejado mejor, ¿sabes? Que sí, que sí, que todo... Todas las series pasa lo mismo, ¿no? Que a partir del capítulo 500 la cosa mejora mucho. Pues tío, pues se va a querer tragar esos 500 capítulos malos... ¿Pero qué 500 capítulos? Si cada temporada tiene 10 capítulos, ¿no, Tax? Que no, eso te digo en el... ¿Cómo se llama? En el One Piece, que lo empecé a ver. Eso sí, eso sí, eso sí. Si no, es que a partir del capítulo 500 y pico... Y yo, venga, tío. La verdad es que te digo... ¡El One Piece! Mira, el One Piece, mira. El One Piece, tú te fijas, el primer capítulo. Y el capítulo porque van ahora y ves lo que le han engordado las tetas a todas. Es lo único que cambia, los dos. Mira, cállate ya la boca, chaval. Que me estás ofendiendo, ¿eh? A ver, bloquear, Jorge, tal... Sí, ya. Ay, que hueve. Bueno, ya, pues... No tengo dinero, ¿no? No tengo dinero, ¿no? No tengo dinero, ya. Esto es mucho, se le patrón. Que casco. Mira, el Juan va en equipo de los casqueros. Es que, tío, es que, man. Por eso, cuando ya te conoces, te mete ahí con los betues. Es que, tío. Es verdad, tío. Es verdad, tío. Es verdad, tío. Ah, loquita, ¿no? Ha estado una movida. Mira, veis, yo creo aquí también los mapas del Red Real. En el desierto este que dan... Hostia, están flotando las cosas. Oh, oblita. Ah, ya lo conozco, ya lo conozco. Ya lo conozco, ya lo conozco. Es para estar más. Te puse de no. Hijo de puta ni te he visto, cabrón. Indesado, no es que voy... ¿Cómo se llama eso? Camuflado. Dale Para que vuelva Ya, ya, las excusas son como el culo Todo el mundo tiene uno, eh Si, verdad Si lo has visto, tenías delante al tío con R1 No lo has tenido que ver, por cojones Buena Aro Quiero salir, quiero salir por aquí Esta guay, esta guay Esto es Ranangan, esta Y si que se parece, eh Eh, tío, tío Como coño han hecho Se me han de grande Si que se parece, tío Al revés Los que he hecho Son tibes como la gente Que res vean Estas casetas Y lo que parece del oeste, tío Que ha pasado Aquí tienes el creador a la búsqueda Ay, 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 ay Había otro aquí Ah, no, lo han matado A culatazos Guate, se ha quedado Vamos a culpando Estáis Lo haces, tío Lo haces, tío Lo haces, tío Lo haces, tío Hostia Como que llega, tío Ah, que cabrón Que cabrón Claro, me enfrento a uno, viene el otro por detrás y me cepilla el hojaldre Te has corrido, no me ibas corriendo tan recto que no has mirado ni si había armas Que cabrón Que cabrón, tío Agachadito esperando Agachadito esperando de que cojones El no taxis Si gilipo Agachadito 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 Me asustó Agos Calabas Perú Algo No lo has hecho, por favor, bajamos la gaza Eh, tío, qué guapo cómo está hecha la casa esta, tío Si no es nada, tío, tío Sí, 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 tío Oh, la mirada No te hagas La blanca es ella Ahora, tío, es que Miren, moviste No se me hizo esto Oh, buena, Lobron No, no, yo soy más de metal y rock y esas mierdas Sí, bueno, pero si lo escucho no me desagrada, ¿sabes? Sí Sí Lendacaris muertos, Daniel higiénico Mamaradillas, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, tío! ¿Dónde está bueno, Lobo? Ay, tío, eso lo voy a ver, tío Es que parece de verdad, eh, no va a poder reer Es que le gusta, le gusta No es que eres un malo, tío Eres un malo, tío La partida tiene que hacer un poco más ¡Ay! ¡Qué cabrón! Digo, me voy a poner un poquito ahí, a ver si recupero algo de vida y me viene el otro con el cóctel molotov, eh Lo sé Hay uno, tío, que en el mapa que ni le puedo apuntar, ni lo veo, será de mi equipo, tío, pero no aparece en el mapa ni que sea de mi equipo, ni... ¡Ay, ay! ¡Ande voy! Joder 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 Este mapa me moda mucho, me lo guardo, a la monta no le gustaran Sí, esta me la voy a guardar yo también Este le gustaría al Rafa No, Rafa, solo si es carreras con temática RDR, carreras, si no, no Sí Vale, dale, R1 ¿Cómo se llama esta? Vale, vale, vale ¡Ah, si me lo... ¡A la monta no le gustan! ¡Pink Panther! ¡Pink Panther! La bandera rosa ¿Motos? Vale, eh Moto, vale Pongo Pongo una... Pongo una vuelta, una vuelta Es corta, ¿no? Y casi todos rectas Sí, sí Dos rectas larguísimas Esta que es parkour Parkour Y la bate Y la bate No cojo la bate Ah, pues yo me hace que me he equivocado de moto Esto es cena a tope A tope ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones es esto, tío? Oh, vaya, tío No me jodas Me he salido en la esquina Espérame Es el rato Es el rato Es el rato Ay, ay, ay Joder Es el rato Es el rato Me está saliendo mal todo el rato, tío Si la primera vez me ha salido bien Ay 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 Bueno, he pasado No como tocaba Pero sí Sí, pero todo No sé qué me pasa Aquí se oscila Me has taken Ah N особo That´s Otra No No ¿Por qué me he caído? Qué locurón de carrera tú. Esta carrera la han modificado aún. ¿Puedo qué pasa? Que no ha subido. No puede ser. Esta carrera de juego era diferente, no era así de que se carrera. Era un poco diferente a esta. No puedo descargar, estoy muy detenido. No puedo descargar. ¿Qué pasa? Me mata, tío. No puedo pasar por la subida de esas cuarturas. Tienes que mirar poco a la izquierda. No llegas a la punta arriba. Antes de llegar a la punta arriba. No sube. No se me hace. ¿Qué coño? Eh. ¿Qué pasa? Joder. Joder, es que estoy súper concentrado intentando hacer cosas, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí que me ha pasado ese cacho Pero esto... Ah, vale, digo, ya me he caído otra vez No, no, que sigue por aquí Oye, Jorge, ¿tú no tenías por ahí una de BMX que era que lo flipas? Bueno, ya sabes La lista de BMX Ahora para abajo Tiene uno parecido a este, niño Eran tres, nada, son tus... Terminé para el mall No, no me deja pasar esto aquí Yo tengo que salir de acá, hay que salir de acá, no... Yo estaba a salir... Se me da la chopper para subir este cacho de aquí, ¿eh? Ahora picha Menos mal Coño me llama ahora Carajo El sospechoso de spam Sospechoso de spam Para tomar por culo Se pone la pantalla en roja En plan no lo cojas tal No, viene de serie Un BQ No, tengo el Aquaris Lite El 140 pav de móvil Y tampoco es Yo antes era de pillarme móvil Ultra pro, ultra tal Pero un día lo aplaste con el coche Y dije a la mierda Ya no quiero más Muy caro Tienes casi lo mismo Tienes una buena Podería Con la Chopper lo has triunfado, Jorge Estoy yo con la Kuma Que es más o menos versátil Estoy flipando O sea, con la Chopper El cacho estérpica, el rosa No, no Me choca la moto Se me vuelve loca Mira, ahora No rula, ¿no? No Y la mira Es que ni siquiera me sube Estoy atrapado aquí No me sube Ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Uff No me sube No tengo la puerta Para subir la gas Voy a la entrada Queda que estoy aquí al lado Adelante, adelante 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 No sé, adelante No sé No sé qué padeo Sí El caballito Al caballito este con este se lo mata que te queda bogeado boogie boogie este que lo flipas a ver ah 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 el box esta tión esto que es a partir de muerte vale Esto va a ser un tres contador, lo estoy viendo ya. Mira, te voy a preguntar. Cinquita, a ver. Mira, ponla aquí, pues. A ver, no. Ponla normal, ponla normal. Somos cinco. Normal. Es que somos cinco, tío. Somos cinco. Con el juego de las cinco. Jorge, ¿te acuerdas el Notas este? El der Hunder Hunder. Hostia. Este sí que ponía partidas que te decías tú. Pero qué cojones son estas mierda, tío. No, pero eran partidas que había creado él. De estas que aparecen desarmas. Y que nada, tío. Tío, las parkour estas que a veces desarmadas que tienen las armas en el sitio. Yo se las sabía todas. Ya las había creado él. Además el Nota era alemán. El Nota era alemán y era un cachondo. No, joder. No, joder. Puta madre, eh. En el online, en el Hunder Hunder Hunder. En la partida, el cagón. No, joder. No, joder. No, joder. No, joder. No, joder. Esa, esa. Está en el metro. Es muy difícil hacer esto, tío. ¡Oh! No he aparecido aquí, ¿eh? No estoy escondido ¡Oipa! Se ha aparecido justo adelante ¡Ay, cabrón! Es que claro, él está... se reaparece delante, ¿sí? Se la reaparezco detrás Es que es tan pequeño el mapa que se reaparecen últimamente, mi amor ¡Joder! ¡Eh! ¡Ah! Entonces, contra todo sería más locura, hombre Ahí está, hacia todos lados, a todas horas Qué bien la cabeza, algo No tengo dos puntas, ¿no? Cabrón, en los hierros esos no me abundan A mí tampoco, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esquineros! ¡Mira las notas! ¿Qué ha pasado? En la esquina esperándome, ¿no? Pero, ¿qué esquina, tío? En la columna ¿Qué va? ¡Ah! 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 ¡El tren! Me ha atropellado ¡Ay! ¡Fuera! ¡Paz! ¡A ver! ¡Ojo, vena! ¡Tenés uno detrás! ¡Detrás! ¡Hijoputa! Toma Ya viene el sobrasada por lo que queda, ¿eh? Del combate Ya decía, yo digo, este cabrón, ¿por qué no muere? Ya Oye Oye ¡Ay! ¡Ah! Sobrasadas otra vez. Siempre el mismo, tío. ¡Ahí! ¡Lo dejan ahí! ¡No lo tomo! ¡Hijo de puta! ¡Hago! ¡Ay! ¡Te trae! ¡Ahí! ¡Y la buena aquí te saqué, Juan! ¡Venga, columnita! ¡Otra vez la misma! ¿Qué pasa, eh? ¡Ah! ¡Un tío y te escondes en la columna, Juan! ¡Ah! ¡El tren! ¡El tren! ¡Que te pilla! Pues pensaba que te pillaba, eh. ¡Ah! ¡El culo! ¡Mi cabrón, tío! ¡El culo hago, tío! ¡El culo! ¡Ay! No tenía que haber pegado el segundo, tío. Tenía que haber rogado. ¡Ah! ¡Ah! ¡No tenía que haber saído! ¡No tenía que haber! ¡Yo estoy aquí! ¡Ay! 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 ¡Ah, lo mató! No Ahora estoy de detrás Ah pues voy, voy Bien La otra parte de la mía Madre Con mi abuela No 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 No, tío, ya me he tenido el vuelo al vuelvo, ya he estado con la cámara invertida. Uy, estoy detrás. Toma. Me llaman el columnas. Hijo, que le doy el segundo tiro, tío, si no me da tiempo, se me está metiendo al aire. Ay, cabrón. Es la única manera, ¿no, picha? Vale, tú eres de la gorrita roja, vale. Aquí ya te iba a matar. No, joder, es que te tengo muy cerca. Oh, tío. Sigo pegando el segundo tiro al aire, tío. Me quedo que está apuntado. No, me pega al aire. Está pillado el tren, loco. Joder, ¿por qué no va a la cabeza? Me cago en la puta, tío. Si lo tenía en la cabeza ahí, pan. Niña. Iñan. Hija del po** tío. Niña. 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 Creía que era el de Robocop La grilla ¡Aaah! ¡Que buena! Este mapa también me gusta, pero es que es tan pequeño Con los puntos de reaparición nos favorecen No, porque Este rango es por aquí Por aquí Por aquí Esto es la que terminó El agua ¿Esta no tiene? ¿Se ha ido adelante o se ha ido? No 3 segundos Jajajaj 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 ¿Esto quedas de oleadas? Ah, captura y contención, vale Tenemos que hacer Equipito En lo del Rafa Si Y aquí flipa Nosotros de equipo para elaborar ¡Ay! ¡Espera! ¡Nos apretamos! Eh, no, las partidas que se hacen los jueves con el Rafa es meternos nosotros a hacer el ruido para darle para el pelo a ver No se he entendido Ah, vale, vale, vale Ah, ya empezó el tinglao, joder A ver, ¿esto qué hay que hacer? Blaster ha cogido el tema Yo he cogido un tema Uy, que me están matando, que me matan ¿Dónde están las armas? ¿No hay armas? Ah, esta es la de los zombies, vale Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar zombies o qué tengo que hacer? No entiendo, no sé qué tengo que hacer ¡Vamos! ¡Un puñetazo! ¿Y qué tengo que llevarlo? ¿A la Casa Roja? No, a la doble, será la suya Pero no hay que llevarlo a ningún sitio, ni nada, ni... ¿o cómo? Tienes que pararte de ahí donde estás Tarde, ya me han pillado Ya tengo el maletín, ¿no? Venga, pues no tengo ni mala Ya tengo el maletín, ya tengo... Uy, 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 uy , uy, 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 uy вещm Jejeje Ya llegado, ya habe llegado, ya hay llegado Ahí ya está, ¿no? Si ve No, no te preocupes Mi familia me hagan Juanito todos, no te preocupes Yo me he acercado y he dicho Blaster tiene el tema Voy a matar zombies 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 Ahí, ahí, pimba Pues si acaso, para que no te levantes Pues está guay, está... Sí, sí Puño meditano, son dos puños de estas en el suelo Mira, ahí está, vamos a por él Mira, ahora da tiempo Esto está ahí al final, ahí, a matar, joder, claro, loco Venga, Lorenzo de Arabia ¿Qué pasó, Teresa? y huye de aquí, venga, un urso de aquí que ahora es como un buitrecón y por bulería, que buena no, tiene una pared ah, vale dentro de la casa de la tía esta gracias Jorge, estaba ingresando el dinero, pero gracias si, si esa es la pantalla de los cinco bueno Hijo de puta Me van a matar porque no he querido Tú pásamelo aquí Yo aquí los mato y te los mando para allá Jugamos un tenis Tenis shooter Ah cabrón Llevo media hora buscándote para eso Y me lo has hecho todo al final ¿Y dónde estáis? Ya, pero digo, yo tengo que coger ¿Qué es esto, tío? Joder ¿Qué es esto, tío? Vení a la puta, tío Todo es muy raro Popilla Estoy flipado, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué pido yo! Pero ya se ve igual Me pilla Me estoy pasando Y me ha puesto racha de derrotas Tal Me estoy pasando Dice Toma Ahora racha de baja Voy a dejarme disfrutar un poquito, cabrones ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es que esto se lo hará, pero Esto se lo hará, tío ¿En serio? Tiene una cocina Es que hay una fracasa ¡Ay! Hostia ¿Y a quién le aparecen? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pillado con el carrito del helado? Sí Jorge, ¿no hacíamos nosotros una parecida a esta Pero con el piso este de... ¿En qué piso era, tío? Toma En los despachos De los que hay ¡Oh! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Ay, cabrón! Estabas en el otro sitio, cabrón Y yo esperando ahí Digo A ver si aparece alguien Y no aparecía nadie Estaba en el otro sitio Yo es que soy muy expresivo Perdón la bicha Esto es muy raro, tío Que se reaparece ahí Y se dispara Demasiado pequeño Está curioso que sea ¡Oh! ¡Vente a la boca! ¡Pah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me puedo camuflar ahí en la casa, hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora es esta, ¿no? La última El mapa es... No, no, no A ver el suelo ¡Hostia! ¿Qué esto qué es? ¡Corto el monotov y...! A lo mejor lo puedo separar más en el pie O a lo mejor lo subo más de altura, ¿no? No sé Intentaré primero lo del suelo de abajo Y luego lo de... ¡Uy! Pues aparecemos ya en el aire toque ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ven los pies solamente ¡Ja, ja, ja! ¡Que locura es esta, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se ha salido? A ver, Kike Sí, con los mismos bloques, pero pintados de otros colores. Esto no son los negros con rayas rojas, pero son los otros que tengo expuesto, por ejemplo, en el tejado de... ¿Qué tira la boca del payaso? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Que voy a entrar! ¡Que me la pego! ¡Que me la pego! ¡Que me voy a pegar contra el payaso! Volando, ¿no? ¿No tengo otro paracaídas? ¡No tengo otro paracaídas! No entiendo nada muy bien esto de aquí... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo! ¡Cómo cae mi personaje! ¡Ja, ja! Hay que entrar sin paracaídas, ¿no? Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Te da miedo? ¡Ey, yo he llegado! ¡Oye, yo estoy andando por el mapa, eh! Sin tener que caer, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, de momento voy. ¡Uy, qué... ¡Mira tú que estoy bajando! ¡No! ¡No! ¡No, ya me he colado! ¡Uy, uy, uy! ¡De momento voy! ¡Guay! Pues yo estoy bajando por ahí tranquilamente No, tan tranquilamente la verdad es que no Bueno, estoy calcado, para que te voy a mentir Porque como se caiga el cabrón este ahora Ah, me estás tirando, alguien me está tirando cosas Me he caído al final, tío El último trago, especialista en cagarlo al final Ese soy yo No, 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 no Me parece que sí voy a entrar En el puto, en el puto diente, tío, me he pegado ¡Va! Ahora me he pasado Es que de verdad, tío No, no, no Pero una vez que pasas por el círculo Da igual si es con paracaídas o caída libre o qué Yo pensaba que lo había visto Esto todo en el GTA Es una paranoia, ¿no? A ver, 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 a ver Aquí están las patas y aquí los patetes Y aquí los patetes Y aquí los patetes Que disparan Pero ¿cómo disparan? Pero ¿cómo disparan? Si los atentos del Molotov Pero esa la quemamos bien, ¿eh? Sí He entrado, he entrado Joder, he entrado, tío Pero no, en el tubo no En el tubo me lo ha pegado El puto diente, tío ¿Cuál es la primera vez te paso, loco? ¡Oh, tío! Vale, ya entiendo lo mirando de toquecitos No me traes el tubo del tubo Sos que mirarle toquecitos hacia arriba Pero joder, para entrar en el tubo Es tan surrealista que me hace gracia, tío Ah, vienes Abraham, ¿eh? Sí Nooo Ah, men, en el círculo verde ese me he quedado, tío En el círculo verde de la garganta Eh, he entrado con el paracaídas Lo que pasa es que no ha durado mucho, ahí está El Abraham va a flipar cuando vea esto He llegado, he llegado Lo hago, lo hago, lo hago Joder, tío Es que luego se ha estrechado mucho, tío Y ahora ya empiezo a pilotar como a entrar por la boca Pero es que luego llego a la garganta, tío Está muy difícil, ¿eh? Esto es para prendérsela y una vez ya la pilota Pues retar, pues retar a la peña ¿Te acuerdas? Juan, la que hice yo de coger mojón Que había que saltar en avión Que esto, que no sé cuánto Y caer en la caseta en el cielo Coger el paquete Madre mía, tío Era con cazas Y mientras luchabas con los cazas en el aire Escúchame ¿Por qué saltar del avión y caer en un cajón específico que había flotado en el aire? ¿Por qué no pones una de las tuyas ahora? ¿Dónde el Sky? ¿Dónde el Sky? Sí, queréis poner una lista ¿Ponemos la de las bicicletas? ¿O es que en las otras no estoy como bicicleta? Pues sí, puedo poner una Sí Sí Sí, sí Es una rápida de carreras de BMX La única que se cuesta hacer es la última Y me ponen a tener una risa Ahí sí que me ponen a tener una risa Ganador Joder No puede ser Yo no me acuerdo de los truquitos que había que hacer, Jorge, para pasar Había uno de los sitios que como no hicieras cierta cosa No, yo tampoco No, no, era tan así Era más de correr y saltar, correr y saltar Pero, pero es eso Yo la tengo que la eche con Abraham Estamos los dos ahí peces de, ostia, ¿y esto? Bueno, Abraham ¿Dónde es? Vale Vale Esperamos Tío Ya va a ser una lista Tío 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 Pues eres, eres muy completo A ver un momentito, vamos, ¿le podemos hacer un primer plano? ¿Tenemos posibilidad, compañeros? Sí Es que yo quiero que el público vea Cuando alguien es curioso y se ha comprado una pitillera bonita No, yo la pitillera la tengo en casa La madre que te trajo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Esto lo haces tú? ¿Esto lo haces tú? ¿Este lo siembro yo? ¿Lo hago yo y los fumo yo? ¿Dos cigarros? ¿Uno por la media y otro plano? ¿Si tengo un sapo así? ¿Y tengo una plantera que tendrá allí dos mil más o tres? ¿Y detectivo? ¿Tengo aquí detectivo en la de un bus? ¿A qué señor que está chica no lo sabes tú? ¿A qué señor lo sabe? ¿A qué señor lo sabe? ¿Has visto el truco del asla de moda historia que ha duplicado el dinero? Yo lo hice ayer una vez y finalizaría la primera es facilísima que puedo hacer un montón de besos y no sé, a mi no me ha llegado la invitación eh, me acabo de invitarlo a ver si, toma con el coche y blindado me lo he cargado, veas si, vamos pa allá, vamos pa allá, hay una calaverita, por ahí, estamos en modo historia, si quieres, hay modo historia, estamos en un modo libro, un modo libro que se ha completado, estoy viendo historia, pero me ha dicho, esto se va a, creo que lo va a invitar, todo lo que estoy esperando, ahora cuando lo invito, me invito, me invito. Vale, un abrazo con cargando. No hay ni idea ni idea ni idea. Me avarías a mi madre. Ah, hay que ir a la calaverita, buena. Cinco mil para.. No hay que ir a ver. Ustedes tienen el flash, el flash. El flash. El flash. ¿Cuál? El flash? Sí, pero es que se pareció uno de Rally, uno de ese coche. Yo tengo un montón de coches, pero a ese no me suena el nombre ese, tío. ¿Ese qué? ¿El nuevo que pusieron de Rally? Sí. Ah, pero es que ese creo que no andaba mucho que dijeron y ni hicieron lo que pusieron. No, sí, es un pedazo de coche, tío. ¿Esto puso? ¿Sí? No, no, no. No, no. Ahora hemos marcado unas partidas, no es una lista partida. Ya se ha olvidado el día. ¿Sí? Sí. ¿Esta es la de ayer? No, 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 no. Ah, vale. Y dale, dale. ¡Ho, ho, ho, ho! Ah, man. Ahí está el agua. El agua es el agua. Una de seis. Te has escribido 300.000 como premio, ay ay, 300.000 dólares. ¿Dónde se cansean? A ver, ¿dónde...? Según el... Según el... Según el... Ah, es el deportivo, yo me cojo un deportivo, el que yo quiera, ¿no? No, tú, cógete el flash que te... Eh, ¿me habéis invitado a algo, cabrones? Sí... ¿Y por qué? Me habéis invitado de alcantar, eh. Ah, vale, voy, voy. Bueno, a mí me da igual, eh, como tú quieras. Pero busca todo el flash que te... Ya lo habéis dado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver, estoy entrando, estoy entrando. El personalizado ya está bien. Oh... No, que he quitado los personalizados. Es para qué se... Si ustedes no tienen el flash... No, pero yo me cojo otro y los comparamos, ¿no? No, pero para esta cadera es este cocinio Tiene que ser el flash por cojones Vale, vale el puto madre Esta cadera es el flash Y ahora, hemos estado jugando unos tiroteos Y aquí el Arrow y el Y el de Barcelona Jugan como nosotros, ven Cuidado la cabeza La mangana piñón Le dan, le dan Te digo, hemos jugado un mapa de Red Dead A Red Dead, tío, te vas a flipar Vas a flipar Parecía el viejo este, tío, estaba muy guapo El mapa ese, tío Muy guapo, con la pistola esta nueva De dorada, de Red Dead Pues con esa, tío, muy guapo el mapa Con casas Y todo que se podía entrar y subir al piso de arriba Y me han currado un puñado, tío Han estado lupiendo loco ahí Y no me ha salido, tío Pongan el flash, el flash El flashete Si, flashete, lo tengo Lo que siento humanizado, pero bueno Y esto, como se puede poner Y esto, como se puede poner Lo tengo, pero este coño mío es una cazada, tío Y todo vino Y todo Y es que tengo que vender un cosi Para poder comprarme un cosi, tío Joder Así estamos, picha Pero bro, el flash me tiene ahí Rico por ahí Y el RDR2 Hablas, ¿no? También, oye No, hombre No, que no Seguro, vamos En el RDR lo va a probar un ratito Y decir, me voy al GTA Oye Oye, tío La cámara esta mola mucho Pero explotao, tío No sé ni dónde estoy Oye, ha sido yo el único que no ha explotado, pues No, yo estoy bien No, ha sido yo el único que ha explotado No, hombre, amigo Ha parecido escuchar más explosiones por ahí No, yo no tengo Vale, estoy en un árbol Esta carretera está guapísima Esta carretera Oye, ahora que... Aquí el... Por este... Por arriba Por tierra Qué guapo Ya sabes A marcarte Carreras Ahora, vamos Uy, eso de explotar Ahí... Eso está perfecto, eh No, no Es que ahí también Aquí... Va subiendo para arriba Te encuentro... Unos bidones Que... Como pensó que... ¡Eh! ¡Hostia! No, pues yo lo he esquivado Y me lo he esquivado mal No, pues yo lo he esquivado Es falta, tío Dicentar Está guapo este mapa Me lo voy a marcar yo también ¿Eso... ¿Eso que parpadea que son? ¿Minas? ¿O... ¿Qué son? Son luces, creo, ¿no? Son luces Son luces Creo, ¿no? No sé qué es la puesta ¡Eh, arroz! ¡Cabro! 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 ¿Qué coche hace, tío? La forma que tiene, tío Ya... Es que no lo había... Sí... Está guapo y tal Pero... La verdad es que no lo había conducido Es la primera vez que lo cojo, vamo Este... ¿Este es súper o es deportivo? Deportivo Ah, pues a lo mejor me lo pido Está guapo, eh Pero deportivo Hay un montón que andan un montón de bienes también Para esta carrera sería buenísimo, vamo Este deportivo Este que hay de rally también Que si le da a abrir la puerta se divide en dos El coche prácticamente toda la carrocería Se iría por aquí, tío Porque... Creo yo, eh Y el... Y el... Guruma sin blindar también va de luz Como... De todo... No... 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 Dos de tres Este no se va, hombre Este no se va, hombre Se va... Pua... Me cae entre árboles Me las cae encima mía, cabrón Eh, eh, atajos no, carreteritas, eh Oh, perdona, no, picha Esto es lo que tiene los atajos, venga A tomar por culo, tucho A mí me recuerda este coche a un Alfa Romeo Puede ser No, a un Corpio Ferrari Un Corpio Dingo ¡No, no, 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 no! el tuyo cierro de la camera ahí de guay putz eeeh 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 no se va adelantar limpio te voy a meterme ahora no van a poder ir a descansar uy, parezco un mal efecto que te llevaba a mi ay ay, vísame que te estaba dejando el carril izquierdo no notas y me he metido por el derecho ooooh te pasa arena? no GTA cariño interesante Interesante, ¿verdad? Sí Joder, se la ha pegado, eh, lo interesante ¿Con quién estás jugando? Pues con unas notas que lo flipas Para mirar Cabrón, no te vengas para la izquierda, que estoy yo en la izquierda ¿Cómo se llama? Hombre, intento que no me adelantes, no te he chocado en ningún momento ¿Cómo que intenta que no me adelantes? Eh, cabrón Eh, Dios, pilla Está muy estresito esa No se la va Qué buena, Abraham, eh Qué bien me ha venido ahí Joder, te ha venido todo de puta madre No, no No, 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 no Hasta luego, Lucas Me recupero Ay, que es de su última tuya Ah, en el último momento te adelanto con el rebufo Ah, no, que es otra muerte ¡Ay, cabrón! Tú madre mía, vamos a la mierda Mira, 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 mira En todas las arboladas, tú Hay que saber subir y bajar No, no, no Ah, que ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Ha traído al interior de la curva Oh, donde se mueve Ay, ay, perdón Me quedé a la cara Joder, no te esperabas Te voy a dar la curva esta ¡Gracias! 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 ¡Cuidado que voy! Es que habrá macho que no te pida el rebujo, tío He pillado todo el rebujo y me he estampado Está intentando... Y a la de Juan se va cada vez más el cabrón, tío Eso es la pena, ¿no? Claro, porque va conduciendo derechito, va ahí... Eso sí, se coge el rebujo, tío Nosotros nos vamos ahí apurando para cogerlo No que Juan... Eso sí que es apurar ahora La curva Ostras, tío No que el Juan conduce de puta madre y es un crack, no Un crack y especialista en qué? En cagarlo al final, si yo no voy a quedar el primero Si no voy a quedar el primero, yo lo tengo asumido ya La cagaré, el coche se irá a la mierda Joder, la que acabo de liar ahí, tío Joder... Pues me mola este coche, eh Me mola este coche Oh, por qué culeo Volcao Está a punto de volcar, chaval, en la meta, eh Bueno, señores El puto amo ha regresado para cárcel El puto amo ha regresado para cárcel El puto amo, otro acá atrás Va, amárcatela, que esta te gusta, no tax Si, yo me la marco Yo me la marco también 11.000 Bueno, está bien Joder Joder, se van a jugar a la Play 3 el RDR Con una crezca Y tú la vendiste, la regalaste, yo que sé, eh Míralo Ah, mira, lista de partida ¿Me da tiempo a hacer un Caffelot? Si, no A ver ahí, hacer Caffelots A ver si Notas que lo flipas Continuar Continuando 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 ¿Cómo veo la foto? Tres vueltas Tres vueltas A ver ¿Pero esto es por la ciudad? O es un... De estos flotantes Claro Tiene tinta de ser por la ciudad Porque hay como cruzar el edificio ese Para ahí, ahí sí tendrá Ahí el... Joder Super me voy a coger Me voy a coger Creo que me voy a coger el eléctrico, eh Porque esto tiene muy poquito Un poquito... Un poquito... Trayector largo Y un duro ahí Tiene que cogerlo, yo no tengo que cogerlo, joder A ver... A ver si está ahí... ¿El eléctrico dices tú que no? No El ciclone El ciclone... Tiene una aceleración muy buena, eh Sí, pero es que no tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... velocidad... Claro, pero es que aquí no hay que correr, no? Sí, sí, vale No lo veo, vaya, a ver A probarlo, a ver A mí se me desase Por pocas no llego, macho Bueno, todos lleváis coches que los flipas y un puto de 20 Disculpe, pero da poquito la vista Buenas Vamos a ver, unas cargas... ¿Cuantas vueltas son? Dos vueltas qué guapo del avión es guapa es una carrera una carrera a carrera esto ya no me mola me choco me voy a la mierda no yo no sé cómo va esto es fácil me voy a la mierda venga que me lo hago que me lo hago que me lo hago en silencio yo lo largo esto a la cascala a que me ha tirado yo todo el día yo también me lo he hecho me lo pasé dime que es una vuelta nada más vale dos de dos no no a la vacío ya estaba a punto yo me he hecho un blocante no voy a decir ni demasiado rápido ni nada es que 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 es un bravo lo que hace es muy difícil el jorge que yo inténtalo cabrón no lo más difícil lo dejo tal yo he salido volando se me fue y lo tenía la ronja lo tenía ahí es verdad que si vas despacito es como más fácil eh pasa que a mí lo de la cámara oh lo hice lo hice lo hice no me gusta ni la canción de despacito porque fíjate no no pero aquí he adelantado yo a Juan y a si pero tu sabes porque me has adelantado no pues porque no no he aterechado bien porque me he metido debajo del mapa yo que se que coño ha pasado si, si, la excusa si, si, pero yo juego pero yo juego sabes mira, mira, mira la excusa que tiene mira, ahí está para ahí como me ha dado el campo mira me está dando un blocante y me van a levantar encima me van a levantar encima me van a levantar mil veces joder que para el zono d mira de ya ya no hombre nosotros si no lo hubiésemos dejado y podría tener nivel mil perfectamente escúchame pero es que nosotros llegamos a ese nivel sin lo del doble rp y todas esas mierdas no estaba muy extendido se veía cada dos por tres si no lo ponen doble de rp la gente no puede ganar si tu quieres jugar algo tiene que estar a doble de rp aunque te den menos dinero pero lo ponen a doble de rp y ya la gente se mete hostia que no he elegido esto que era a la ultima que iba a enviar a la ultima que iba a enviar y que veis que son los 3 no es yo estoy solo yo nada mas que veo dos equipos esta invisible en ese lago ah vale vale hoy es un flujo bueno que ya me la llevo los coches que nueva locura es esta sumo 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 oi bullri cuidao cuidao que la vuelo cuidao creo que me va a gustar esta partida Como mola, chaval ¡Que me voy! Quédate yo Tú conmigo, tío ¿Quién queda arriba, tío? ¡Baja, baja, cabrón! ¡No! Un pandutito nos estamos haciendo nosotros, mira ¡Qué buen día! ¡No! ¡No! Mira, mira, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Se convierte en el arma completamente Yo me salí, yo me salí ¡He caído de pie! ¡Cómo puede ser esto! ¡Yo caí en lo alto del camión, tío! y le sale algo más aficionado, y lo que ha hecho es caerlo harto del camión fuera de límite, fuera de la acción 21-20 2-1 la perdí lo te digo y vamos por contra uno Si, si Si la gano hasta... Si, 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 si... No, 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 no Y... Si, 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 si Vamos a ver. ¡Venga! ¡Y entonces también! ¡Fall out! ¡Ahí estamos ahí! ¿Cómo te he suicidado? Sí, ¿por qué me he tirado para abajo? Sí, ahora perdemos tío, tío. No te tiraste, tío. Ah, sí, ya vemos dos de nuestro equipo. Arriba, todavía. La verdad es que no. Vamos a probar. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto mola con más gente. Madre mía. Madre mía. En las de RPG contra Inturgid, la he visto ya de 30, que la han llenado. Y había 30 jugadores, pero no vea cómo se lagueaba todo. Se empezaba a laguear eso. Una puta locura. Madre mía. 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 puta ah 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 y ah ah me salvo no ah ah si me sali vamos directo griff no griff no griff no me voy no 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 esto es muerto ya explota 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 pero ahora se ha apagado se ha apagado no 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 chavales me estáis tocando los cojones ya cojones que ha pasado en la anterior partida te paso al cras crocranti eso es lo que ha pasado que te paso con el cras crocranti jorge deja de jugar a esto y te pones a jugar al cras crocranti tio diseño de verdade atropellame como No, no, pero con el morro, ¿o qué? Sí, claro, con el morro en la gasea. Con un coche ya sé lo que pasa. ¿Pero vas a saltar? Claro, no. ¡Ay, ay, ay! Dime que queda otro, dime que queda... ¿Queda otra? ¿Queda alguna? El de ese papi. Ahí, ahí, ahí. Os lo voy a tener que explicar ahora. Agus, a tope, eh. Hay que dar el callo aquí, eh. Esta gente se cree que... Bueno, que sepáis, está todo grabado, eh. Si os queréis pasar por mi canal y darle a suscribir y... Y dar una donación ahí... 10.000 euritos por ahí vendrían de puta madre, eh. Jajaja. Ay, ay, a tope. Jajaja. Como buen hater. Por lo menos voy a tener una visita. Jajaja. 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 Espera, espera, espera. Espera. Espera, espera. Espera, coño. ¿Qué ha pasado? Jajaja. 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 No, no, no. Nooo! Dios! Nooo! Está bien tío! Me estáis me caí! Pily! Se... Llevo, llego! ¿Quién queda arriba? Por qué, eh? Jajajaja Una buena Buena, buena El Krandi KS A ver que mete Tienes que invitar algo más que en la discoteca, no más tío Tienes que invitar algo que nos busquen en el comienzo Tienes que invitar algo que nos busquen en el comienzo tío Que nos ve flipando Tienes que irnos a la mitad de la fe Mira, ha muerto Toma bola Nooo! No, es que el cielo se lo hicieron a un poco mucho Es muy convenido, es muy convenido. Porque si ha tardado mucho en salir, es que lo hicieron a la... Este DLC... Le ha faltado el tiempo para terminarlo, por eso ha tardado más en sacarlo, este DLC. No, no estaba terminado todavía. Esto es el DLC que lleva... Cuatro meses. Cuatro meses. Moster... Aquí la que hicimos el otro día, está de Moster... No está otra. Cojan el Monster... ¿El Liberator? Sí, el Liberator. Cojan el Liberator. Está para la izquierda. Escúchame, ¿no podemos coger a Sánchez? No, el Liberator. Y el otro, el Marshall, que es igual, sí, ¿no? Y tú le das el Liberator y a la izquierda está el Marshall. ¡Que te cojas el Liberator! ¡Que te cojas el Liberator, Flipix! Ah, no, me voy a coger el Marshall. Tío, lo que cambia es la carrocería. Lo demás es igual a usted. No, 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 no. Pues todos a por el Marshall, todos a por el Marshall. El Liberator más guapo, Liberator más guapo. Yo lo tenía tuneado, tío. Mira, a ti te ponen la bandera mexicana. Ah, porque tú le has dado cola de comida de color, ¿no? Sí. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Un cagarrón! Salió despedido para arriba, mira, mira Me pongo el segundo Y me voy para atrás porque aquí no me puede dar la vuelta Hasta con las Sánchez estaría más guapo Esto con las Sánchez estaría que los flipas Con esto me voy a poner mi brazo Es demasiado estrecho esto Esto es el truco, tío ¿Qué? ¿Qué queremos? ¿Dónde? En el departamento antico para tomarnos un tío Venga, vale Igual la pelota como la lleva a ti ¿Me busca? Venga, ¿a qué hora? Para la que tú quieras, eres tú ocupado No, a mí me da igual, dime esta hora aquí y yo voy Para la pelineria Venga, para la pelineria Venga, para la pelineria El suelo Ah, vale Yo os dejo que os peguéis Que os deis de hostia Yo voy a lo mío, tranquilotex Pero yo soy especialista en una cosa En ganar en el último momento Cagarle en el último momento A 10 metros de meta me adelantáis o alguna mierda de esas Seguro A ver ¿Cuántas vueltas es esto? Dos ¿Dos? Cuántas vueltas voy a dar yo, verás tú Madre mía Estamos a mitad de la primera vuelta Qué guapo esto por el río y todo, chaval Hostia, claro, por aquí la sangre no se podría meter Sí, por la sangre no puede por ahí La he quedado muerta Madre mía Bueno, ha puesto bloques a lo mejor, sí La catarata esa La catarata no puede empezar No, me he equivocado, me he equivocado Ya estoy cagando Ya es vuestro momento, chicos ¿Quién es el pinche güey que me está dando por el hojaldre? Por el backdoor Me está dando por el orto El orto vale más plata El ocaso Pues yo aparte de una me he tirado para los dos y he cogido la montaña que había medido Me creí que había que coger los dos puntos y no Era uno u otro Eh, pinche güey, pinche güey, pinche güey Trip, cuadruple Eh, cuadruple Cuadruple hijueputa Ah, que le habéis volcado el coche, tío Ah, sí, queriendo, ha sido, eh Ha sido queriendo He dicho, voy a volcar el coche a Jorge Porque, tío, eso es lo que mola Claro, es lo... Es lo que lo peta Cuadruple hijueputa Porque cuadruple es más que triple, ¿sabes? Entonces, como que te metes más con él Bueno, ya no queda tan... ¿Sabes? Eh, eh, pinche tu madre Ah, ese pinche cuculero Que no sale, que no sale Pues nada, nada Yo sigo para adelante, eh, chico Ay, perdona, Agus Agustino, tranquilo Agustino Agustino ¡No con los santos! ¡Hostia puta! ¡Qué mierda de coche! Es verdad, yo siempre lo he dicho Y siempre lo diré ¡Es una mierda de coche! Esto es lo que le gusta a los imperialistas Hola, hola, hola Ya podrían nacer aquí en España El día del tío Camuñas O el día del hombre del saco O yo qué sé Alguna mierda de esas, ¿no? El hombre del saco Y luego dice Y luego coge Y quieren prohibir Quieren prohibir los toros Tío, vale Que no maten al animal De acuerdo Pero prohibirlo, tío ¿Eh? Hombre, un animal Es un ser vivo Y todo el tinglao Claro, que tiene gracia ¿Te has visto a la gente Que los recortadores Que les saltan por el... ¡Claro, coño! Esa peña pilota más que la tuya Como en Portugal Y vuestros terpines Que suelten los toros Porque eso en realidad Es una tradición De cuando Napoleón Estuvo con la península ibérica Que los sanfermines Casi patinan más Los romanos De los toros Pues ahí son los putos Sabos ellos Ahí, no Eso es una tradición De cuando esta gente Estaban Lo que hacían en los pueblos Era soltar los toros Para que llevara A todos los del ejército Que tuviera ¿Sabes? Y el toro embolado Y todo eso Pues eso viene de ahí Pero Coño, mira Y los ejerres Pues no hace daño a nadie más Pues mejor En Portugal lo hacen así En Portugal Lo que hay es recortadores Y el torero Se enfrenta a él A plenas condiciones Yo para mí Tiene más cojones Un torero de O sea, un torero de Portugal Que uno de aquí de España Que antes de echarlo a la plaza Lo hacen mierda El toro, ¿eh? No, eso sí Eso se lo prohibía yo ¿Ves? Eso ya es... Tiene más cojones Para nadie No, y si luego te la vas a comer Si luego te la vas a comer Si luego te la vas a comer Te ha matado Coño, pero Es que además después no te la vas a comer Porque Cuántas cabras le matan para comer Y claro La matan que es La tiras y coge Y para una cabra Para comer ¿Qué? Y lo que hacen Y lo que hacen Los tíos No, no, no Esa zona que tiras Te la comes A mí me parece bien Porque Van a ser De segundos De segundos de susto Desde ahí Pero que Es que no la matan Para comérsela Que es que la matan Para... No, no Entonces nada Si nadie se la come luego Nada Solo con este Que la barriga Tiene que estar más buena Pero igualmente va a morir No, pero ya es por cuestión De la dignidad Del bicho, ¿no? O sea... Sí, sí Pero que vamos En la dignidad Entre pegarle un garrotazo En la cabeza Y lanzarla desde una altura Yo no tengo mucha diferencia Hombre, ahora por ejemplo Hoy va ¡Eh, pinche güey! ¡Eh, pinche tu madre! O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo cazan las águilas Y los halcones? Lo cojan Lo levantan Y lo lanzan Y luego lo cogen ¿Has visto la semana pasada, tío? Una cazadora americana Se cargó un pico de garrotazo ¡Eh, pinche tu madre! Lo has dejado como unas tortugas ¿Qué se está llevando aquí? ¿Cómo viste? Que una... Un estadounidense Se cargó a una... Al final me has ganado el duelo, eh, cabrón Al final me has ganado el duelo Te voy a empujar, te voy a empujar Allá... ¡Pfff! Madre mía, yo esta carrera ni la termino, tío Y SM Jorge, ¿desde cuándo íbamos jugando, macho? El mío día Salió, mira a ver tú Nivel de DualShock bajo Eso no lo había visto en mi mando en... En meses, ¿eh? No, la única vez que lo vi fue cuando nos tiramos las nueve horas al Seven Dice to Dice Mira cuando... Cuando empezó El grupo de chat, vale No, pero el grupo de chat también saldrá, digo yo, ¿no? Ah, no, pero me tengo que salir Que ¿cuánto tiempo llevamos aquí perdiendo nuestra vida? Lleva el día 5 cuando sacaste el primer trofeo, la fecha y... Porque tenemos que ir a nivel poco... ¿Desde cuándo? Ah, 3 horas 48, vale Bueno, pero yo... Cuatro y veinte minutos más lo que yo llevaba de God of War O sea, hoy llevo bien... Hoy llevo yo continuidad buena, ¿eh? No, hoy he cogido el patinete eléctrico para hacer un poco de ejercicio Me he cansado un poco porque le he llevado hasta el 20% de batería, ¿sabes? Entonces hoy me he dado caña No, hoy he cogido el patinete eléctrico para hacer un poco más rápida la partida, ¿o qué? A lo mejor la avisas... Cuarenta y cinco, cuarenta más a la poco Ya, ya, ufff Imagina que coño, ¿eh? Ajá, nada tú para cambiar la radio, a ver, se acababa más Forzada y recogida ¿Qué es lo que hay en el mapa? Fuerzo a cuerpo, ¿no? Ah, este partido tengo y también te lo hago en Barcelona Este partido ¿Y tú qué? Es como quepackaría falta de tego... No, no, no tenemos antes... ¡ivoque más el video! ¡ihtreba, esto me da machucar adsónitos! es la carrera está activando nada yo no puedo subir por ningún lado ni nada porque sí qué hace dónde va al cuarto oscuro qué es la botella y dale su propia ¡Cabrón! ¡Jijijijij! ¡Jijijij! ¡Jijijij! ¡Jijij! ¡Jijij! ¡IVA! ¡Aparecido en el cielo, tío! ¡Es un cabrón, cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Nu late! ¡Ahhh! ¡Marchete! Oh, que es eso tambien Oye todo Oye todo Oh, que es eso El cabello El cabello El cabello Quiere que te mate otra vez Oh No, me quita la baja He matado a los dos a la vez Oh, que buena No esta el pichillo ese A ver Tenia un Mápice de vida tío De puta, me ganó De nada, si Oh, si Ok, lo hemos seguido Oh, va tío Uno atropea y otro pega una pata en el suelo Oh Toma, dos por uno Dos por uno Esto es lo que llamo dos por uno El va cogiendo todas las sobras Oh Jejejeje Ay, 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 ay Oh, oh Ese que es Ese es el puñado de caballería Nooo Ese también es mas rápido Ese es el puñado de caballería Claro, maldito Cuando te he visto cuando mataban ese cuchillo Donde esta eso Eso es lo que mata de verdad Otro dos por uno Otro dos por uno Tres por uno Y se lo lleva Se lo llevo Y se lo llevo El tiburón El tiburón El tiburón Jajaja 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 ¿Cómo se pegaba con el Con las armaciones en las motos? Ya no me acuerdo tío Con la X La X pulsa Y le da O R1 O L1 O izquierda o derecha O izquierda o derecha Eso pues era la X Lo que me faltaba Yo vengo a apretar el botón aquí Y digo esto no me va a mí Esto no me va Claro Pero tuve que estar acelerando Con la X pulsa Un montón de botones Para seguir el Blaster Ahora que me queda a la ultima para ganarnos Carreua acrobática, ufffufufufufufu No este o que, si nos voy a coger otro No este nada mas Es un parkour ¿Un parkour? La voy por la ultima Si de coche Me das un carcour 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 Un carcour Un coche Calcour tuyo Calcour, calcour Calcour A mi ven acá el culo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. está el chef, ven aquí, 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 aquí está el chef. Vale. ¿Otra vez aspas? Perfecto. Perfecto. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Mierda. A ver. Las aspas. Oh. Oh. No, Dios. Pasas muy rápido, eh, de verdad. Me atoré en las aspas. Oh, 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 oh. A ver, hay una aspa que me dice, aquí no pasas. A ver. Oye, Juan, vamos a ir a desayunar el domingo, ¿o qué? Juan. Juan. No, no llega al tubo, no llega al tubo, tío. Juan. Juan, tío. Joder, si no llega al tubo es milagro, tío. Oh, no, joder, que iba todo bien, oh. Esa otra vez. Juan. Joder, ¿no llega a la mano parada? No, no llego, tío Que no me deja así Me queda un coche nada más Me queda un coche nada más Vamos, vamos Estás bien, Abraham Por tu madre No, tío, no Me he quedado en los muertos de los fósiles Tenías tan marquillado, tenías tan marquillado No, tío Seguía recta En el avión Ese es feo Oh, que las alas no son Las alas son Se atraviesan Parece que me coño el truco Joder, tío Es que te quedaste bien Sí, señor Me lo pasé, me lo pasé Ahí voy a por ustedes Eso es para que hay para las alas del avión Otros coches Otros coches Otros coches Ooooooooh Pssst Jajaja No entiendo Ya no sé cómo se coge eso de la viola Hay que necesitas y potencia. El último, el verde, tío. No es el verde del lino, tío. Arod. ¿Tú eres el que ha hecho esto? ¿Tú has hecho esto? Tiene el verde. No. Yo es que me llevo ayer, tío. 11 de 20, que esto es la mitad, tío. Ya. 10 minutos de partida, eh, tío. Ay. No ha andado la vida. No ha andado la vida. Tengo una vida. A ver, a ti, vea. A ver, a ti, vea. Ya, que no he llegado al tubo, me cago en seguro más, esta vaina, tío. No, yo tampoco. Joder tío, esto tú no te repito. Juan. Oye. ¿Vamos a ir a desayunar el domingo o qué? El domingo. Sí, domingo. Si es que me tienen cogido por todos lados, millo. ¿Qué dices? ¿Tienes cogido por todos lados? Pues sí. Por lo cual también te tienen cogido. Por ahí no te cogen. Ahí me cogen. Cabrón. ¿Y mañana, sábado, si puede? Mañana, pero escúchame, un desayunito en plan ya o como ruta. O sea, vamos a Puerto Galo y desayunar y nos venimos. Vale, venga, eso sí. Eso sí te lo cogmito yo mañana. Es que aquí yo... Mañana me viene malamente. ¿Te viene malamente? Bueno, pues... ¿Y a ti el domingo qué? ¿Qué te hace imposible hacer eso o qué? El domingo que hemos quedado a todas las familias en el campo para hacer ola que hace, ¿no? Claro. ¿Pero te quitaría la mañana de esto? No, pero tu mujer no tiene carnet. Claro. Claro, tiene que llevar cositas. Tiene patinete eléctrico, pero nada más. ¿Cómo lleva las cosas? Hasta la barca no es. Claro. ¿Te va a cambiar el nick ahora? ¿Te va a poner blaster barca? No. No. Debería, ¿no? Hombre, ya tendría que ser blaster Jerez, ¿no? Ya llevo mucho tiempo viviendo Jerez. Eso también. En la capital. Ahí por encima del tubo, tío. No me jod. La capital de Brasil. De Cádiz. No, te vas para Cádiz. ¿Pero por qué te meten tonterías, güey? O sea, es que a mí las tonterías me encantan. Sí, ya. Joder, tío. Estoy complicado, tío. Uh, 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 uh. No vuelve, no vuelve, no. Ahora, ¿qué pasa en el tubo este? El tubo este no, o el otro no, yo estoy en el tubo ya. Pues sí, para llegar. Me encanta porque cada vez que pego una pirueta son 50rp joder madre mía el coche me lo van a hacer mierda Tomad por culo Ojalá justo entró en el tubo Madre mía las aspas estas Las aspas de la muerte Ya he cogido aquí un punto Me ha gustado todo pero yo Es que no me dejan las putas alfas ¿Tú has pasado a Abraham? No, no, ahí voy, ahí voy Mira, 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 mira Me lo pasé, me lo pasé Y ahora que es lo que hay aquí Esto que es lo que es Esto que es, esto que locura es esta Madre mía tío Ah vale, hay que coger para acá, para la izquierda Para la derecha Coge para acá Hay que accionar Y pega zartos Al caer para abajo tened cuidado que pega unos botes Y por aquí también Hostia Buah, joder ¿Esto por qué no sube tío? ¿Por qué hay aquí un coche tío? De alguien Ah, que Jorge ya lo ha dejado Está con el Crasco Canty Mira, 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 que lo atropella yo Pero es que tiene el pelo verde Desde cuando tiene el pelo verde Tiene el pelo verde Si No, eh Quintalo en la foto Creo que esto es el estado de la misma ciudad Del pueblo Ah, que esa es la actividad De la misma creer de la gente de Asiento No, pero yo digo, yo digo, yo digo, donde vivo ustedes Y yo de cerca Mira, Jorge Yo soy de, de Jerez De Abraán y de Chiclana Yo lo, yo lo conozco a él del trabajo Y a Jorge lo conocí, pues, en el GTA. Esto es súper falso. ¿Dónde está el puto suelo, tío? Sí, sí, yo me he caído, yo me he caído por ahí. Los aviones, ahí llevan los aviones. Venga, ahí donde los dais. No, me hacen nada. Luego estamos y vamos a comer. ¿De prisa? Que va a ser lo de prisa, Bran. Sí, sí. Pero no tanto como yo aquí. ¿Cómo va, Agus? Se me está ocurriendo una idea, tío. Se me está ocurriendo una idea. Me voy a tirar de loco ahí con el de este del avión. No. Uy. Uy. Casi, casi, eh. Coge el último avión. Ah, hostia. Oh. Bueno, tío. No estamos. Tío, tío. Me ha faltado un puto avión para pasar. ¿Qué? Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío. ¿Qué se ha ido a cenar, Jorge, o qué? Sí. Bueno. Tío, tío. No lo hago. Tío, tío. Hasta luego, Lucas Llevamos 20 minutos de reloj aquí con esto Es que los parcos son largos Te puedes hacer un abrazo por el parco Madre mía No, no, no Joder, tío, joder Qué más fácil, mire, tío No, me quedé, tío Me quedé en el último, casi en el último, tío No, tío, ¿por qué te caes, cabrón? Yo me he quedado en el último avión, ¿sabes? En la última, en la última, la de atrás del avión, ¿vale? No es difícil, tío Hay que pasar justo Bueno, yo siempre le doy antes Y me caigo por la derecha En las flechas me quedo, tío Al punto, tío Lo que pasa es que los aviones, tío Que es la flecha En la volada, tío Cabe la puta Bien En la volada, la volada es fácil, tío Más fácil que la volada, tío No he conseguido, no he conseguido Ahora, qué locura siguiente hay Y no llego, loco No llega el coche Está más pavado en el último avión, tío Ya está cribado el perro Aquí está el negro Hasta luego, Lucas Está aquí debajo ¿Patente? No, ya, 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 mi mamá No sé, ya, ya, ya No sé, ya, ya Joder 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 ¿Quién va a ganar en la volada? No La volada o lo voy a distancia ahora No Que voy, que voy, que voy ¿Qué más, abuelo? ¿Qué más, abuelo? Yo, me hacía cero, tío No jodas, tío, ¿eh? No, tío No No, el agus ha terminado, el cabrón ¿Esto no es el último? Me cago en dos puertos Nooo Yo me río, tío Espera, espera Espera, espera Tío, ha podido conmigo psicológicamente No, yo la termino por cojones No, yo es que estoy aquí Uhhh Muévete Chavales Muévete Vale, ya estoy, ya estoy Muévete, chavales Brasil perdiendo 2-0 ¿Y esto? ¿Qué locura es esta? ¿Dónde tengo que ir ahora? Estoy en una rampa Muévete Muévete A ver, seguro Ahí va Ahí va Está por ahí Está por ahí Está por ahí Está por ahí ¿Qué? 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 O sea ¿Que gana Bélgica contra Brasil 2-0? No Por el minuto me llevan de la primera parte 2-0 ¿Brasil? ¿Contra Bélgica? ¿Qué? ¿Estás hablando Bélgica fuerte? Si 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 Ein No, pero en México estuvo en el anterior partido, no se repartió, y ya tenía nada más. Y ya está quitando 2-0, y le remontó a Japón en los últimos minutos. ¿Y esto cómo es ahora? ¿Los circulitos estos? Yo termina alguno más, ¿no? ¿Lo has terminado, August, esto? ¿Cómo son los dos círculos estos de la muerte? ¿Cómo a la mitad? ¿Cómo así? Sí No Sí Sí No 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 Sí, me superaba. Y solo que, y solo que, y solo que, y solo que 17, 19 años, tío. Y hasta casi niña, tío. Y la imagen, quizás, y yo, 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 yo lo, yo lo como son. Saca la chequera y dice, venga, ¿cuál es el que más...? No, vieron el lateral, que si que, es un multimetrador de paja. Bueno, el disco se está descontando un poco, se está descontando un poco, el disco. Tiene mucha clase Tiene mucha clase Donde El año Cuando explotó En el mar hay su fuego mejor Pero después ya es poco ¿Cómo me lo he pasado? Yo también lo sé ¿Cómo te lo has pasado, Bran? ¿Qué me lo han pasado los aviones? Sí, por lo siguiente Cágate lorito, ¿eh? Yo Por el papel este Tiene más puesta de patada Escúchame, las olas estas No veo cómo te rompen los cojones Me voy al contrario Es que la cámara me vuelve loco, tío ¿Y ahora para dónde voy, tío? Tiene Ah, vale, por aquí Tiene que ir para los arbolitos Tiene que ir para los arbolitos Tiene que ir para los arbolitos Una vez se quedó mi coche así Como Se lo llevó el agua Sí, tío Un Ford Focus que tengo Por eso no le gusta la partida Le está recordando el Ford Focus Yo cuando vi que mi coche flotaba Y que recorría metros Yo decía Tiene que ir para los arbolitos Yo pensaba Joder, tiene una lluvia que cayó aquí en Jerez de la muerte Que va, que me quedé dentro paralizado en plan Bueno, que sea lo que Dios quiera Ahí está A ver si puedo manejar un poco el tema Normalmente voy donde me lleva el viento Pero hoy voy donde me lleva el agua Madre mía Joder, aquí hay que acelerar fuerte Con los arbolitos Tiene que ir Si, que me haría conmigo No, en fin no es cuanto de coña Si, están en cuartas horas Cuartas horas Hasta el final y el final Eso me deseaba la semana que viene La final Si Si, he perdido el ser Es que fue el último partido No, el último fue Colombia Si, la fea, la dos canciones Bueno No sé cuánto peor Pero sería, ¿no? ¡Guau! Porque poquito, tío Es que tío Es que 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 Ya es mejor que Un poquito más Tiene más potencia de guerra Tiene más potencia Entré Joder, tío Desde el principios Joder, tío ¡Oh, lo he cogido! Bien, bien Esto Y esta que no es la locura Es, tío ¿Pero qué coño es esto, tío? El parque El parque El parque El parque Joder, tío Puta mar, tío Serio Tío, no, no, no Se diga la puta No, no, no 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 Soy especialista en cagarla al final Y efectivamente Y efectivamente Especialista en cagarla en el último momento Lo has visto, ¿no? Ay, que se mata y con las olas, tío Una puta mierda, tío Espérate, espérate Ah, tío Con lo bien que lo había hecho antes, tío No Muerto, tío Con las olas ¿Estás subiendo la mareja, o qué? Te cagulo, tío Ahora, 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 ahora Ah, tío Se me cae en el segundo, tío No, tío Lo de las olas estas, vamos Hay que esperar, hay que esperar que bajen las olas Tío, hay que esperar, tío Esperar la mareja, ¿no? ¿Tú no tienes tu día las marejas como son, o es? Vale, ola, 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 que llego, que llego, que llego ¿Llegué? No Vale, y ahora aquí se trata de dar un par de vueltas, ¿no? En random No, una vuelta, no, una vuelta, una vuelta Pero tienes que llegar arriba Oh, pues salto pa' donde no era Si Wow, no venga, venga Hace rato, no hay moto Ay, su puta madre En el último, en el último, tío Mi caos, su puta madre Acabas llegando ya, tío Hay que darle Hay que darle pistonetazo ahí, para que Jorge va a flipar cuando vea que estamos todavía aquí, ¿sabes? Waaah O Oh, me hago el punto ¡Turras! Hola, hola Ahí es GTA, ¿no? Aquí estamos todavía, en la partida esta todavía ¿Te dices en la carrera esa todavía? Sí, sí Pues nada, cuando salgas ya te invito allá ¿No te quieres poner modo espectador? ¡No! Quiero mirar el móvil ¡Venga, que me he subido uno! ¡Oh, no, que me caigo por el otro lado! ¡Vamos, que entramos muy rápido! ¡Buah, te sigo adiós, te sigo adiós! Podríamos hacer unas carreritas de las mías, ¿no? Para que esta gente la vea Para compensar, ¿no? ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¿Qué comiste? ¿Al final un comiste? ¿Quién comiste el botón? ¿Me la habéis pasado los aviones o qué? Un par de shepoings más para adelante de los aviones también. Por favor, tengo que pasar, por favor, tengo que pasar. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es Juan, ese es Juan, no, me caí también, tío. Siento si es jodido los oídos, pero es que esto me supera, tío. Siempre en el último, tío, especialista. Tienes que tenerme, eh, ahhh. Sí, je, 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 je. Es que, vamos a escudiar un taxi pre-ond la novia ni el��고. Se puede ver el camino ya, ya. Se puede ver el camino ya. Yo me alegro a ver si empiezo a dar la cuenta atrás Todavía no, tío ¿Dónde está el punto? Ah, está bajando, tío ¿Dónde es? Oh, joder Que la locura no ha terminado, tú Madre mía Aaruc, ¿lo has hecho tú, esto? Sí Tío, la cabeza no la tienes muy bien tú, eh, loco Desde el cariño y el respeto, eh Desde el cariño y el respeto Sí Esto sí está jodido Los armónitos de esto Ah, no los pongo tanto Si mantienes un dedo en el dedo Madre mía lo que estoy viendo por ahí, macho ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Los árboles boca abajo, estos Sí, esto es fácil, esto es fácil ¿Pero cómo es? Mantén, tío, el botón No, 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 yo esto me lo tengo que hacer Yo esto me lo tengo que acabar Como alguna... No, me vais a dejar en el último instante Yo tengo que terminarlo, loco Y yo tengo que partir cosas por la mitad con una Pa' mira Joder, qué cabrones que soy, eh Estoy a punto de llegar, me lo vais a quitar No puedo frenar, tío No puedo frenar Se acabó Qué mamones, tío Tres cuartos de hora aquí Para no terminar esta mierda Tres cuartos de hora para que me... Un puto... Desinstalar, dale Pues no me gusta el carajo A tomar por culo Qué cabrones Ahora antes, te queda, eh Flash GT encima, eh Me cago en la mierda Vamos, que la de BMX más difícil que crees Fácil al lado de esa Eso, 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 madre mía, tío Arrow, de verdad, desde el cariño, eh Está mal de la cabeza, en serio Está mal de la cabeza Colgao Qué boñique No puedo relacionar Madre mía, no, TACS ¿Quieres pasarte por aquí? A ver el cofre es super mal. Yo no sé cuánto le quedará ni nada Porque era la city media y creo que un par de horas Yo sí, en esta sala Toma, legendaria tú, Skolky Puto mago de hielo, pero si ya tengo 70 magos de hielo, tío Es más mago de hielo, tío Este coche es de Juan Me encantan los coches de Juan Sí, te encantan Dispara, dispara, tú disparas Pues me ha quitado lo de tu moto, pero lo de mi coche no No, lo del coche me lo ha cobrado a mí Oye, ese quién es, el que va corriendo por ahí A ver qué será Ahora, para ahora ¿Cuántos quedamos aquí en un cambio? ¿Tres? No, cuatro ¿Tú quieres hacer la carrera mía o es? Sí, estoy en el modo libre No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Tú vas? Sí, veo, 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 veo No era para el señor, no lo sé No era para el señor Todavía puedo lanzar el señor Y luego después Llevo desde las 3, va el 2, por fin, está mal tío Lo he parado De las 2, Héctor De las 2 hasta la... ...Holky, 12 de roche Otro día, otro día va a poco de la tarde Sí, o después no me conectes Si está un pe... Es que después no creo que lo reconectes Ah, la verdad Es que no es mañana Es que no es mañana, tío Sí, mañana también Seguidme al día, creo ya, no os preocupéis Ah, el día de hoy es una día Ajá Bueno, chavales, yo a las 9 y media me voy Así que decid lo que queréis hacer A ver Yo tengo por ahí una lista de partidas que se llama No sé qué y cerveza fría o algo así Venga, dale Hola Lo que pasa es que no me acuerdo como se ponía ni nada A ver, actividades No, ya te has colado Porque tienes que arrastrar Online, lista de partidas Lista de partidas Si no me matan la podré poner... Mira, aquí está la poli Mis listas de partidas Está muy tentador, eh, Juan Está muy tentador esto, Juan A ver... No, 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 que estoy... Tío, que estoy colada el tema, tío No te has matado, no te has matado No, no, déjalo, déjalo, no me mate Venga, invito Esta es una de las mías No me acuerdo ni cómo era, tío Ah, el van van in the van, ¿os acordáis? ¿Qué es? ¿Qué es? El banco Si Un tirote en el banco ¡Mita, cojones! Es un notario flipas Cerveza gratis El normal, 10 minutos ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pero esto no era dentro del banco Esto era dentro y fuera Joder, venga, que vale A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no... line no sé qué alguna mierda de esas por equipo y matamos a corte el de forest que es el último oye no se ha metido nadie más no sé si no se si escucha que si el de forest hay más y pan si es el último que sacaron el de forest hay más y pan no sé si no sé si el de fuego no se le fue por medio por medio por medio está ya estoy el de battlefield oh me acuerdo de este mapa tío no 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 el espaldiñas le voy a llamar a Jorge a partir de ahora ya va a muerte doble ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón como ha quitado la baja? Acá en espaldiña, ¿sabes? Ahora sí me ha hecho una espaldiña, ¿eh? No digas que no Ya era una arroba niña Ya era una testosterona niña a tope Testosterona pa' mi Joder Estaba pendiente al otro y me ha parecido el otro por el otro Tendría que poder poner testosterona, no, tío, en los tiroteos, ¿eh? Testosterona sí, en los tiroteos Estaba por la espalda, estaba por la espalda Estoy llenando arriba Estaba ahí los dos contra mí Ya ven eso, brazadas, y se lo lleva Ahí, el que la ha quedado se lo lleva Oh, pero what the hell Quítate el casco, ¿no? ¿Quieres que me ponga el blindaje que está, ah? Haz lo que quieras, Jorge ¿Tú también llevas el casco? ¿Qué coño estás hablando? Me la acabo de poner Oh, que me lo van a robar la baja, tío Si no hay diferencias entre el traje desértico y el este Vamos a mañana Joder, tío Que re este papá está mal hecho, tío Se reaparece en la espalda todo el rato Se la ha hecho papá Tío, tío Otra vez por la espalda, tío Me voy a quedar aquí mirando a mi espalda Y pum, ahí aparece el Abraham Es que es así, es fácil, tío Es fácil, tío Ahora cojo a Juan, que está tucho mierda Le pego el tiro de gracia Y dejo que reaparece alguien a mi espalda Y lo caro Míralo, ¿ves? Ahí apareció Bueno, míralo Y me lo pego yo Esperando a que me salgan por la espalda ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Trico Ergona Tres, tec-ter, tec-ter, tó-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Y ahora me disparan por la izquierda ¡Vamos! Esto va, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿What happened? Bienvenido a Nuevo México Ya arreglado ¿Dónde está la granada? Si estas vengan a tirar granadas y yo no tengo ni en el templario Pues están en el mapa por todos lados Vamos a ver Voy corriendo y hay explosiones a los lados Claro, porque te crees que no te ha costado un poco matarme Estaba tirando granadas Pues yo, Pablo, me ha tirado otra Joder, no puedo contra dos Vale, un trago no he podido Joder, no te ha dado esa No, no te da Eres un notas que lo flipas ¿Dónde está que no te veo? Notas que lo flipas Dándome vuelta a este círculo Yo he perdido, eh, con esto de los tiroteos Si has perdido, no te has... Yo he quedado el primero en la lista partida que han puesto antes Y la segunda porque me he ido, pero la media primero Yo he perdido mucho Joder No me he perdido mucho No, tengo raza debajo Ah, sí, 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 sí No, tengo raza debajo Oh, ya no me voy a hacer nada aquí ¿Qué sobras? ¿Vas a hacer una granada? Que mamón, tío Joder, es yo en medio, a ver Por delante y por detrás, a tope Aprende la espalda que aparece Juan, ah no, aparece en tu espalda Juan Aprovechad, aprovechad eso, la confusión, venga Venga No me ha dado tiempo ni de levantarme, tío Ah, por la parra Eh, que ha quedado el segundo, Juan Sí Que ha salido un tercero ahí Sí, tío La verdad es que sí, que ha perdido He perdido, he perdido Yo me acuerdo que en esta, yo me acuerdo que en esta dio la barca yo aquí Que si no es quineano, mata, el no está allá, es un cagote Que ya se lía con lo de construir y todas esas cosas ahí Ah, no, no, no anda a piscina No, te voy a poner fornite Ah Lo de ponerte a construir ahí, pipipipi No Mi hermano tiene un vicio, le digo puta, el otro día estuvo con mi casa, tío Que ca** He tenido que comprar el Campaña ese, o la Campaña o lo que sea, 60 pavos y el juego es gratis, vale Pero que tío, pero que Lo van a dar gratis, dentro de un año, dentro de nada Dentro de meses, dentro de nada es gratis, esos entapados y apagados, modo historia No queda nada, tío, para que lo saquen gratis Yo estoy ahí de vez en cuando metiéndole, mirando ahí, se lo sacaban para joder, modo historia Eso pagarme no me lo voy a pagar, Diego A ver Ja, no me acuerdo de esto BMX o serio Yo no me acuerdo de este Está guapa, no es muy difícil Tienen que subir el edificio ese que había, eh El observatorio creo que es El observatorio Eso se ve de fondo, pero Pues yo no me acuerdo Un BMX en el observatorio Creo que es el observatorio, si era el observatorio, coño Si, si, en el observatorio, mira, el SMX Tío, como rapeo Esto es como rapeo Esto es como rapeo Tío, no te sale la misma música que a mí Ya, pero la música ha quitado, es el observatorio Ya Cuando queráis, le dais Y empezamos y eso, eh Esto es como si bien faltar Bien faltar Bien faltar Una hora Pero clima, eh A ver como coño era esto Con el L1 se saltaba, eh Ah, ya me acuerdo de esto Yo no, eh, esto no me suena de nada Que si, coño Vale Oh, ya me ha ido a la mierda Joder, en la bajadita esa va a irme Esto no me suena a mí de nada, eh Como que no, pues lo hemos hecho un montón de veces Que va, tío Eh, a dónde tengo que ir, tío Joder Eh, a dónde hay de villa, eh Pero qué? Qué cojones? Joder, me quedo para abajo el día Joder, ¿cómo era el salto este, tío? No me acuerdo Joder, tío Vale, ya sé ¿Cómo vas, Abraham? Se ha quedado aquí atrapado, tío, ¿no? Joder, mía, con esa acta... Ah, lo he coñido junto La he coñido, la he coñido Toma, quedado gordo Ya sé, el puto está aquí abajo El puto está abajo Ah, sí Otra vez... Ah, Dios, no... Oh, Dios, no... Guau, guau, ya me caí, ya tengo Ahí, hay que hacer la movida para llegar, ¿eh, Abraham? Hay que hacer el caballito para llegar, este caso sí que me suena Este caso sí que me suena, pero lo ha entendido Vale, ya lo entiendo, ya lo he entendido Hay que hacer el caballito, ¿eh? O invertido... O... Sí O... Sí Hacer el caballito y te irás más lejos y te pueden viajar Exacto No, 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 no Vale, vale, vale ¿La ha llegado, Juan? Sí Pero no, no le va a saltar Por la forma No, 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 solamente el tema Vale, vale Vale, vale, vale Oh No le va a saltar Joder, tío, hay que darle a saltar Te ha pasado el mismo camino Bueno, ¿qué pasa? Pero yo me he cogido ese checkpoint y no me jodas, tío Joder Otra vez desde aquí Pero sí Ya, coño Ahora me lo he pasado de largo el checkpoint ¿Me lo he pasado de largo? Sí En este puto tejado Joder, tío Me perturba la carga ahí Vale, vale, ya he entendido Joder, ¿eh? Ahora me he quedado corto, ¿no? Pero es que se podría... No, al revés No, al revés No, al revés No, al revés Está arriba, coño, el puto tejado ¿Te has llegado al tejado, Jorge? Sí, ya estoy en la meta Total ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? En la meta, Willy Saltando ¿Saltando cómo, coño? Hay que saltar Hay que saltar en todos los finales de rampa Hay que saltar ¡Joder! Joder, pero si no... El mío no ha llegado, tío No, al final es que hay un hueco debajo Tienes que saltar Todos No, saltas, no llega Ahí saltas, saltejado en frente ¡Bop! Barandilla No, pues sin tocarte con ella, caras Saltas la barandilla esa Que hay detrás de la casa Ahí, ahí, chapurrón en la piscina Te hace mucho calor Este crack crocante Era aquí, joder Yo intentando ir al puto tejado Y era aquí, cojones Cago en la leche, tío Con lo fácil que era esta mierda Yo he empezado a tomar Pero aquí estoy, eso Vamos a ir a quedar con antipasorales Yo he hecho esto y me piro Yo he hecho esto y me piro ¿Qué pasa, compañero? No me estás jugando, tío ¿Por qué no se dan a mí estas cosas? No me estás jugando, tío ¿Qué pasa? Estoy con un compañero que no está jugando Estoy dos contra uno No me estás jugando No me estás jugando No me estás jugando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Continuar! 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 Y ahora ¿qué es lo que toca? ¡Bomber Man! Ya v youate. No hace tiempo Son las cinco minutos ¡Cuán! 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 ¡Coitt! Y aquí nos hemos quedado Juan 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 10 minutos no tío 5 nada más por favor Juan cambia eso 10, 9, 8 7, 6 5, 4, 3 2, cambialo 5 minutos nada más por favor Saco más tiempo La de Bomberman chaval ¿Ya te acuerdas de esta o no te acuerdas de esta? Jorge está la cracker tú creo ¿no? Está con el cracker Sí, no, no, él no juega Él no, no, no suele jugar No juega las dos cosas Y ya no macho Eres un notice Que los flipings Que ganan las dos Que ganan las dos Acabo de juzgarlo en una partida Y me ha pedido la revancha del este Y le he echado el tema No te voy a decir que no Pero se me casca los pides ¡Yay! Mata ahí, mata Más que va a gusto Que caen los dos No, el cual no está aquí ¡Ay mierda! Ay, me ha muerto Ah no, me he suicidado, anda que ¡Ay mierda, mierda! ¡Oh! Tío, y tú no has muerto Yo sí he muerto, Cone ¿Pero Jorge no está jugando? Eh, no ¿Para qué pongo ahí una lista de partida? No sé, sí ¡Tiene que ver! ¡Ah! ¡Que ha a ver! ¡Ah, no sé, sí! Ah, sí, sí, no Bueno chicos, me voy Que lo paséis muy bien He hecho casi 5 o 6 horas de transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video